Si estás enojado con alguien y nadie hace nada para arreglar la situación, arreglala tú. Tal vez hoy esa persona todavía quiera ser tu amigo. Si no lo arreglas, tal vez mañana será alguien que ya esté lejos de ti. Si estás enamorado de alguien pero esa persona no lo sabe, hazle saber lo que sientes. Tal vez hoy esa persona también esté enamorado de ti y si no se lo dices hoy, tal vez mañana será muy tarde. Si te mueres de ganas de darle un beso a alguien, dáselo. Tal vez esa persona también quiera un beso tuyo porque si no se lo das hoy, tal vez mañana será muy tarde. Si todavía amas a una persona que crees te ha olvidado, dile. Tal vez esa persona siempre te ha amado y si no se lo dices hoy, tal vez mañana será muy tarde. Si necesitas el abrazo de un amigo, pídeselo. Tal vez ellos lo necesitan más que tú. Si no se lo pides hoy, tal vez mañana será tarde. Si de verdad tienes amigos, amigos a los cuales aprecias, hermanos, hijos. Diles, diles todo lo que sientes. Tal vez ellos también te aprecian o incluso te quieren más de lo que tú piensas. Y si se van o se alejan, mañana será muy tarde si no lo dices. Si quieres a tus padres, nunca has tenido la oportunidad de demostrarlo. Hazlo. Hazlo hoy que los tienes ahí. Porque si se van, tal vez mañana de verdad será tarde. Cuéntale a todas las personas que quieres cuánto les quieres. Recuerda que hay gente que a ti te quiere y tal vez tú no lo sabes. Cuéntales hoy lo que sientes. Demuestra a cada persona cuál es tu sentimiento por él o por ella. Porque tal vez mañana será muy tarde. Tenerife. 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 T